Un hombre de 30 años se convirtió en el tercer caso de personas lesionadas por el uso de pólvora en la capital del Cesar. El caso se presentó en el barrio Los Fundadores de Valledupar por la manipulación de un tote. Según el reporte entregado por la Secretaría de Salud Local, el hombre fue atendido en un centro asistencial con laceración y quemaduras de segundo grado menor al 5% y amputación de la falange del quinto dedo de la mano izquierda. El primer caso presentado en el municipio fue el 7 de diciembre, con un paciente de sexo masculino de 17 años quien presentó una quemadura superficial en tres dedos de su mano izquierda. Este hecho ocurrió en la urbanización Colombia. El 8 de diciembre el herido fue un hombre de 33 años quien sufrió una herida profunda, quemaduras, laceración y contusión en mano izquierda por la manipulación de un tote en el barrio Mareigua. Según el reporte de CIVIGILA, entre diciembre 1 de 2021 y enero 16 de 2022 se registraron en Valledupar 14 personas lesionadas por pólvora, un incremento considerable frente a la temporada 2020-2021 en el que se registraron cuatro lesionados. Los casos ocurrieron principalmente en la noche de Año Nuevo. Cabe señalar que en el departamento del Cesar se han registrado cinco casos. Un próspero año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negle vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negle. Un próspero año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negle vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Un feliz año nuevo a toda su gente, con las Tortas Negle vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia.